Hola queridos representantes, mi nombre es Daniel Cárdenas y les doy la bienvenida a este viernes de belleza donde hablaremos de perfumería. Y es que en esta época de distanciamiento social se vuelve cada vez más importante poder conectar no solo con el otro, sino también con nosotros mismos. Y qué bueno poder disfrutar estas conexiones poderosas con el mundo de la perfumería. Y es que con los aromas podemos sentir más cerca al que hoy está lejos, permitiéndonos recordar esos momentos maravillosos que compartíamos con los demás y que estoy seguro que vamos a poder volver a tener en un corto periodo de tiempo. Con las fragancias podemos también disfrutar de momentos reconfortantes durante el día, paz, tranquilidad, alegría, amor, regocijo e incluso un impulso de energía para poder llevar nuestras actividades diarias. Con los perfumes también podemos reflejar realmente lo que somos, a través de esa mezcla de ingredientes cíticos, florales, frutales, amaderados, herbales, en fin. Posibilidades maravillosas para poder elevar nuestra personalidad y reflejarla a los demás. Y finalmente, a través del mundo de los perfumes podemos elevar nuestro espíritu, nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo y tener más bienestar de manera general. Hoy mi recomendado es Maxime. Un perfume que me permite descubrir lo máximo que hay en mí. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este viernes de belleza y nos vemos en una próxima entrega de Perfumería.